Las damos al tío. Entonces, este aquí, que las chicas, porque imaginate que no, las chicas van a hacer la torta. Me encanta este momento. Siempre se uní con esto, así que vamos a ver qué onda. A ver, Abus, ahí Nadia la va a ayudar. Yo la tengo bastante clara, ¿eh? Yo no pasé, ahí pasé. ¿Les gusta cocinar, Abus? Yo cocino. ¿Sí, vos Nadia? No, en serio. Sí, a veces la ayuda mi mamá. Muy bien. Bueno, yo les voy diciendo, te defendés cortando la torta ahí en tres capas. Totalmente. ¿En tres? Sí. Te la estás complicando. ¿En dos? Dale, Abus. ¿Con este? Con el... ¿Le pusiste? Vos, Mario, el sofá te le... ¿Este? ¿Con este corto? Sí, sí. Ahí está, Abus. Tenés que poner la mano en el centro y ir, ahí, triqui, triqui, a dar... Ahí está, ¿ves que puede? Pero, por favor. Por favor. Abus, la tiene atada. Ahí está, foda. ¿Te pasa ya que corto la torta? Quiero mandarle un saludo. ¿Puedo mandar un saludito? Pero, por favor, mi amor, hacé lo que quieras acá. A Martín Mariani, el director de Chiquititas, le mandamos un beso a él y a su familia. ¿Te portaría el director? Sí, ¿o no? ¿Sí? Sí. ¿Y ustedes? No, 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 no. Sí. Ah, después la van a ver. ¿Y ustedes se portan bien? Sí. ¿Sí? Sí, todos se portan bien. Ángeles, hijos, somos ángeles. ¿Y acá? Ahí te matan de risa. ¿Y acá? La primera. Estrés, mamita. No te das la canchera, ¿eh? A dar la vuelta, muy bien, y ahora tenemos la segunda capa. Viene bien, ¿eh? Te salió bien pareja. La verdad que te debo felicitar. ¿Usted? Te salió impecable. Mirá qué bueno. Ahí está. Vamos a hacer la torta de festejo porque esto hay que festejarlo. Cinco años, ¿eh? No, a fondo, ¿eh? ¿Ya comieron la torta de festejo o es acá que la vinieron? No, acá. Se están haciendo acá y después acá nos vamos a festejar. Se llevan la torta, te aviso, ¿eh? Obvio. Muy bien. Nos llevamos la torta, ¿eh? Impecable. Esa pues ya la de al lado. Muy bien. Ahora capa gorda de dulce de leche. Acá está dulce de leche. Sí, a fondo, Agus, ¿eh? Ponele ahí sin todo ni solo. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con esto? Primero zampás cucharazo. Ahí, truco. Viste que el dulce de leche hay que gozarlo. Ahí. Qué placer. Ahí. ¿Viste que te gusta? Ahí, otro ahí. A ver, a los chicos los veo medio bajitos. Sí, no, no. No la voy a hacer toda yo, ¿eh? No sé nada. Míralos, míralos. Se están mirando. Vengan acá, vengan acá. Bien de hombre, ya de chiquitito. Ahí está o más, ahí está. Más, más, Agus. Tiene que quedar un dedo gordo. El dulce de leche hay que disfrutarlo, a fondo. Ahí. Esa, otra. Otra más, te diría. Otra más. Ahí va. Ahí está. Sí, porque aparte viene el teatro, tiene que tomar energía, loco. Si no, debilidad total. Y ahora esparciendo. Ahí. Hay que ponerle a las demás también, ¿o no? Vos acá viste que es un programa que si querés se te ocurre retirar después la torta de alguien. Está todo bien. ¡Qué cancha! Ahí está. Me da una latina atada, ¿eh? Te gusta hacer las tortas. Y me las rebusco. Te las rebuscas. ¿Qué onda? ¿Estás de novia, Kitty? Yo sí, estoy de novia. Me voy a ir sola, así que en cualquier momento me tenés que dar la receta me voy a estar todo calzadito. Vení acá, te vamos a asesorar. Yo te voy a escribir un librito especial para así. Porque viste que hay que decir, hay que hacerle de comer, si no se pudre todo. Ahí está, ahí está, mirá. Dime. Ponene más, ponene más, Agustina. ¿Más? ¿Más querés? Sí, más dulce de leche. Sí, más querés. Más dulce de leche. Ahora la otra capa, Agustina. ¿Te vienes de leche? No. Ahora la otra capa, crema y frambuesas. ¿Le pongo esta arriba? Sí, ahí. No, esta. Esa. La del medio, ah, muy bien. ¿Viste? Está en todo, la tiene clara, ¿eh? Muy bien, Agustina. Eso, presión, bien parejita. ¿Viste cuando te hacen acá así? No es como la televisión, esto significa que la gente quiere ir al baño. Sí, sí. ¿Puede ir? Le damos permiso. Sí, sí, vaya nomás. De acá podés poner crema. Y frambuesas. Ya está, mirá. Y eso lo hago de una, mirá. Ahí está, muy bien. La crema, mucha crema, toda. Eso sí, crema, ponle toda. Toda la crema, toda, toda. Mirá de las manos, ¿eh? Sí, se lavo las manos, nos dijo. Es importante lavarse las manos en la cocina, en la comida. Vos no te vas a comer la crema, no te vamos a dejar. Mira qué rápido, ahí está, listo. Muy bien, y frambuesas. Nadie buscamos. Nadie también se lavo las manos. ¿Cómo se cortaron en el sur ahí trabajando? ¿Y? ¿Cómo? Bien, todo bien. ¿Bien? Ya sabés que estaba justo de vacaciones, armaron revuelos, toda la villa de la angostura, estaba como loca, ¿eh? Ahí está. Ajá, ajá. No te preocupes, meté mano porque la cocina hay que tocarla ahí. Hay que tocar todo. Hay que tocar todo, muy bien. Ahí está. Esto es como cuando no estás en... Sacamos las manos, pero qué tipo, ¿eh? Y ahora en la otra capa, vení. Va. Sí, ahí está. Me limpio la capa. A partir del 3 de junio es todos los domingos, 19 horas, la nueva temporada del programa, ¿no? Chiquititas 2001, arranca el 4 de junio. A ver, un grito de la tribuna, quiero un grito. A ver, un grito de la tribuna, un grito. Me encantan esas gritas. Muy bien, muy bien la toca, quedó impecable. De Natalia sale todo. Ahora, no, emparejá. Ahí, ahora emparejá y poné todo el merengue por arriba. A ver, está. ¿Qué es esto? Ah, un feliz cumpleaños tenemos de Natalia Lobato que está en la tribuna. Muy bien, todo el merengue. Ya la terminamos. La tenés atada, ¿eh? Señora, vaya tomando receta. Ahí, espatulás el merengue, ahí con delicación. Y te voy a contar algo. Nosotros realmente queríamos que hicieran la torta, pero les hicimos una torta para que apagamos las velitas. Esta torta, no, esta torta está bárbara. No me la llevo en serio acá. Obvio, pero queremos que apagar las velitas acá con nosotros. Así que vamos a cantar el feliz cumpleaños en la revista. Dale. Que lo cumpla más feliz. ¡Vamos! Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla chiquitita. Que lo cumpla feliz. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Cuántos a todos! ¡Un, dos, tres! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, felicitaciones a todos, unos genios. Acá terminamos la torta. Y a partir del 30 de junio, acordate que están siempre en el Gran Rex. Así que vamos a ir todos a darlos porque se merecen lo mejor del mundo, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Yo qué tengo que hacer? Ay, yo me voy a ganar un aro. Dale, quédense con la torta. Cortá la torta, man. Yo creo que no venía a comer torta. Preparen las copas, los champán. ¿Sí? Dale. Me esperan. Me encantó que hayan venido, chicos. Gracias por invitar. Toda mi vida soñé contestarse a los chiquititas. Así que estoy feliz de la vida. Gracias. ¡Vamos a grabar en manos! ¡Ahí está!